buenos días como están espero que muy bien aquí ando por por Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas en el lado izquierdo se encuentra la secundaria Emiliano Zapata la escuela secundaria Emiliano Zapata aquí hay un alto y pavimentaron según pero nada más pavimentaron una cuadra hasta aquí se acabó se pasa pues el camino está bien horrible no les digo que está bonito pero está bien horrible ay no el camino horrible, horrible, horrible y siempre he estado así muy feo hay muchos brincos hay muchos brincos bastantes brincos ando calando el estabilizador el otro día grabé un video aquí de esta parte pero brincaba bastante mejor no no le pude arreglar nada no le pude acomodar nada a ese video porque realmente estaba muy feo brincaba muy feo y hacía mucho ruido así que no pude así que no pude mejor lo eliminé y ahorita estoy grabando este otro video porque con el estabilizador que acabo de comprar que acabo de adquirir tenía el otro pero el otro no funcionó no funcionó bien esta calle está bien horrible a pesar de que es la principal nunca la arreglan nunca la arreglan está bien horrible las construcciones también están bien feas y la calle también está bien fea y esta calle la usa muchísima gente pero está horrible aquí se acabó aquí sigue otra ah no en esta calle se acaba aquí empieza otra colonia esta es la iglesia santa teresita la iglesia santa teresita ese muchacho está mal no se rebasa por ese lado le estoy diciendo que este camino esta es la flores magón esta es la flores magón esta calle está muy transitada porque aquí está el centro de desarrollo familiar dan cursos en este lugar pero no centro de salud Flores Magón pero no lo arreglan debería de estar bien arreglada la calle y ahorita no hay tanto tráfico pero otras veces entre semana muchísimos carros por aquí pasan y no va a la regla en la calle un perrito flaco un perrito flaco, está muy flaco ese perrito bueno que ya voy para mi casa después de andar de vago me fui a las carreras me fui a las carreras le grabé varios videos pero pues no, no pasaron los carros estuve dos horas dos, sí, dos dos horas y no pasaron los carros pasaron en total fueron seis seis carros nada más y ya me dio hambre y ya no me había fijado que no traía gasolina no me podía regresar y ya no podía avanzar más para allá para donde se ponen más suave las carreras porque no traía gasolina así que ni modo me tuve que venir y tuve que venir a la calle tuve que venir a la a la calle y yo le llamo la Cárdenas así le llamo la calle cuando digo la calle es porque es la Cárdenas al pueblo aquí ya se acabó la la Flores Magón y del lado derecho está un terreno baldío y luego ya comienza otra colonia nueva que se llama Nuevo Mundo después de la colonia Nuevo Mundo son como dos calles tres calles y luego de ahí ya sí, otra colonia otra nueva no me acuerdo cómo se llama esa nueva esa nueva colonia aquí está el cuartel esta es la calle es la calle que va hacia los volcanes ahí está mi casa me iría derecho para llegar a la bueno sí voy a ir derecho derecho para llegar a mi casa este camino hacia los volcanes hacia los humedales hacia las bahías los días tarde son las seis de la tarde aquí es el otro dice aquí se llama Nuevo Mundo del lado derecho del lado izquierdo Nuevo Mundo y aquí se acaba donde está esa casa naranjada aquí se acaba Nuevo Mundo y aquí sigue otra colonia nueva que se llama ¿cómo se llamará esta colonia nueva? no sé cómo se llamará pero ahí hicieron el set del mar no sé cómo se llama esta colonia nueva para allá para acá esa es la colonia nueva si continúo derecho 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 llevo a la playa y aquí derecho exactamente está la isla San Martín no sé si alcanzan a verlo allá al fondo está la puntita de la isla San Martín saludos siempre hay a lo que hacer siempre hay a lo que hacer siempre hay a lo que hacer saludos saludos siempre hay a lo que hacer saludos siempre hay a lo que hacer